Sí compañeros, buenos días. Esta convocatoria arregló por la Comisión de Edilicia de Promociones y Comunicaciones Botecuarias. Hoy, martes 19 de noviembre del año 2019, las 9 horas, para ser exacto, a las 9.23 de la mañana, donde si me permite empezar, pues para nombrarlo que viene haciéndolo al siguiente orden del día, y ya si está usted de acuerdo, me hagan más favor de aprobarlo con su mano. El primer punto sería la lista de asistencia y declaración del orden del día. El segundo punto sería la aprobación del acta anterior. El tercer punto sería la aprobación del acta anterior. El tercer punto sería la aprobación de los puntos programas de la Comisión de Edilicia. Cuarto punto son los generales. Y el quinto punto de la cual se va a hacer. Si está usted de acuerdo, me hagan más señalarlo. Pero nos procedemos a pasar al primer punto, que es la lista de asistencia y declaración del porro legal, donde ciudadana Laura Estela González Tapia, licenciado Gustavo Salvador López Martínez, licenciado Guillermo Stinosa, me comunica hace un momentito con él y me dice que se lo va a bajar a llevar un documento de actividad en el camino. Entonces, por lo cual no es posible venir, pero se justifica de esa manera. Y el ingeniero González Parra, presente. Pues en vista de que no existe el porro legal, pues vamos por su cantidad la reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de promoción y comunicación. Muchísimas gracias. Gracias.